Son locos, son insaciables, son eternos, y todos los días nacen nuevos. Aquí hay 15 mil, pero allá afuera no hay manera de contarlos. Por eso hoy quiero llevarte más allá del estadio. Hoy quiero darte dos muestras de un rugido nacional. ¡Olimpia! 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 Bienvenidos a la libertad, a la libertad de amar, de querer, de sentir, con locura y para toda la vida. José de Jesús Castillo, Galeas. ¿Cómo le dicen? ¡Joche! A Don Joche lo conocen en la libertad Comayagua por dos cosas. Uno, es el hombre que vende los cohetes de vara para cualquier celebración. Y dos, por su amor, su gran amor. ¿Qué sientes por ese equipo? Uy, mi vida, mi vida está allí en el Olimpia. Porque los quiero, quiero el equipo. Los quiero, me nace. ¿Será que es demasiado que los tengo allí? Que hasta lloro. ¿Por qué he llorado? De corazón se lo digo. He llorado por el Olimpia. Ha llorado, ha reído, ha vivido tanto, que pretende que el mundo lo sepa y por eso, pintó su casa. Así. Todo, todo decorado, como que es Olimpia el que vive allí. Y no, no solamente es la fachada, venga. Venga, mire, el cuarto de Don Joche. ¿Con quién duerme usted? Solo. ¿Y quién lo acompaña? Nadie, solo el Olimpia. Y el señor que está arriba. Y allá, en una esquina, un recuerdo en blanco y negro, la única vez que el Olimpia, hace más de 30 años, le permitió entrar a la cancha con los jugadores. Ahí está Don Joche, el hombre que cada vez que juega su Olimpia, se olvida de las recomendaciones del doctor, de las advertencias de su familia, y camina dos cuadras para ir al campo, porque según dice, si no va a dar esa vuelta al campo, el Olimpia no gana. Hay corazones que es mejor no tratar de convencer. Yo no sé cómo hay algunas personas que son buenas personas y son motagos. 80 años amándote, Olimpia, y fiel a tu estilo, nunca es suficiente. No quisiera ni morirme, pues, para seguir apoyándolos. No quisiera ni morirme. Pero el día que toque, este hombre solo te pide una cosa, viejo león. Mire qué pedimento más sencillo, que yo creo que están en la capacidad de podérmelo ceder. Un acuerdo de duelo, cuando me muera yo, que salga por la prensa un acuerdo de duelo. Se murió aquel olimpista de la libertad. Cuando yo me muera me va a contratar la banda y va la canción del Olimpio. Pero no, don Joche, hace falta mucho para eso. Pensemos en cosas más lindas, como que hay una final, que todavía hay espacio en el firmamento para una nueva estrella, que la vida es linda porque en este camino siempre hay un nuevo lugar por conocer y un nuevo hermano que abrazar. Bienvenidos a Guasistagua, Comayagua. Aquí, aquí está la Cueva de León, literalmente. Julio Giovanni Pereira Padilla, conocido como el Gran Joe al Cielo. El Gran Joe no vive en una casa, no. Y es que cuando usted ha visto que los leones viven en casas, los leones viven en cuevas. Y el Gran Joe se tomó eso bastante en serio. Realmente, Olimpia es algo especial. Nací con sangre de león y cuando algo nace, llega para quedarse para toda la vida. Ha dedicado los últimos 12 años a convertir su cueva en algo que no tiene comparación en Honduras. La cama, el piso, el techo, los 73 leones, las 94 camisetas, los gorros, los espejos, los cojines, el control del aire y el control de la tele, los ventiladores, los del piso y el que está en el techo, los switch, los anillos, las cadenas, las puertas, los sillones, bueno, el baño, loco. El baño, el servicio también está pintado del albo. Recuerdo a Rafael Ferrari, cuando se expresa y dice, Olimpia es el amor de mis amores. Lo segundo, Olimpia es el amor de mis amores. Y si se pregunta como yo, ¿cuánto billete hay invertido acá? Ya perdí la cuenta. Porque el sentimiento Olimpia solamente se festeja, se disfruta, no se vende. Pero no se crea, el gran Joe no se siente especial, solo quiere ser uno más de la manada. Que soy una pieza de ese rompecabezas, de ese sentimiento que enloquece, que realmente nos resume en One Love. Se le ama, se le es fiel, se le respeta, Olimpia es todo. No quiero volver a escuchar en la vida que el Olimpia solo es un equipo de fútbol. La frasecita esa decala para aquellos que solo tienen aficionados. Estos tienen fieles, ¿sabes qué significa esa palabra? Si no lo sabes es porque no lo sentís, porque no te has pasado la vida amándolo. Porque no has dejado de comer solamente por un sentimiento. Si no lo sabes es porque no sos Olimpia. Mucho menos entenderás el porqué, teniendo 33 copas y habiendo ganado las últimas tres. Estos no se conforman. Los leones de África cazan por hambre, pero el de Honduras, el de Honduras sale a cazar. Por algo más importante, sale a cazar. Para alimentar de gloria a su pueblo. Pero antes, como en toda película, un poquitito de drama. Ya, Olimpia, ya. No ves que en un cuartito de la libertad comayagua, Don Hoche parece que es el primer título que va a festejar. Ya, Olimpia, deja de fallar que en Guasistagua, la cueva tiene espacio, claro que tiene espacio, para un nuevo grito. A este pequeño instante se resume todo. Aquí está el que cree que se va a volver a fallar. El que ya está regañando. El que ya lo está gritando. El que no sabe qué hacer. El que no alcanzó a grabar. El que sí alcanzó a grabar. La que cree que la pelota se elevó y los ojos. Los ojos de la esperanza. La esperanza de guardar un recuerdo. Uno más, viejo león. Atención, peligro de gol, y en el gol, y en el gol, levantó. Gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia. ¡Jorge Álvarez! Ahí está. El primero. ¡El primero! ¡Eso es lo Olimpia, carajo! ¡Eso es lo Olimpia! ¡Eso es lo Olimpia, carajo! ¡Un solo grito! ¡Un solo equipo! La final fue tan tranquila. El partido estaba tan controlado que dio tiempo. Hasta decantar un feliz cumpleaños en plena final. ¡Aunque sea un feliz cumpleaños! ¡Eso es lo importante! Pero no, hermanito. Ese pedazo de pastel no será lo más dulce de la tarde, no. Damas y caballeros, de pie por favor, con ustedes, el señor Jorge Daniel Álvarez Rodas. Tentaba de cabeza para Brian Békenes. ¡Gol! 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 ¡Eso es lo Olimpia, carajo! ¡Eso es lo Olimpia, don Alzo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres santísima! ¡El mismo árboles! ¡Dos asentos! ¡Ay, carajo, monje! Ojalá los viejos fueran eternos. Ojalá pudiéramos abrazarlos para siempre. Solo nos quedará su herencia y no hablo de dinero. Que su ejemplo nos acompañe en cada paso y que su luz, que su luz guíe nuestro camino y que en la eternidad su rugido suene fuerte y orgulloso. ¿Cómo no te van a querer, Olimpia? ¿Cómo no te van a querer? Si su corazón es salvo y son felices como si fuera la primera vez. No, no solo es estar cerca de un campeonato más. Es volver a enamorarte. Es encontrar un nuevo espacio en tu corazón. Es que la mitad más uno de este país se durmió con una sonrisa y con el pecho un poquito más inflado. Todavía faltan 90 minutos, queda final por jugar y una máquina que todavía tiene algo de combustible. Pero por hoy, así como la decoración del parque de Guasistagua, todo parece indicar que será una blanca Navidad.